Hola, soy Marcela Reyes de HispanaRealizada.com, la comunidad donde las hispanas inmigrantes encuentran la inspiración, las herramientas, los consejos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial, no solo porque es una gran amiga, sino que también he tenido la oportunidad de trabajar con ella estrechamente en el pasado. Rosario Huele, más conocida como Charo o Charito, bienvenida. Muchas gracias Marcela por tenerme aquí, estoy realmente muy emocionada de que me hayas invitado y me siento, es un privilegio porque realmente tú eres una gran hispana realizada. Wow, muchísimas gracias por eso Charito. Yo le digo Charito. Bueno, antes de comenzar, Charo se conoce porque habla muy rápido, así que yo le pedí que por favor adminorar a la marcha para que no nos perdamos nada de lo que va a compartir con nosotras hoy. Ok. Bueno, Charo, su experiencia laboral se concentra en los campos de la educación, los medios y comunicaciones públicas, marketing y el campo de la salud. Olví a decir que Charo es traductora independiente de inglés a español y lleva más de 20 años en el campo de la traducción. Actualmente ella es la administradora de la división de español de la Asociación de Traductores de Estados Unidos o más conocida como la American Translators Association. Charo posee un grado de comunicación social de la Universidad de Denver y también obtuvo la certificación de estudios de traducción de New York University. También, si eso no es suficiente, ella también es mentora en una organización cristiana y está súper involucrada en la comunidad. Hace mucho servicio comunitario. Charo, muy bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos, Charito? Bueno, ante todo, una breve aclaración. Hablo rapidísimo porque soy caribeña y de la República Dominicana y eso es algo que nos caracteriza. Pero voy a hacer pausas y voy a respirar entre las frases para que me puedan entender. Muy bien. Hola que sí. Bueno, llegué a los Estados Unidos en el 1993. Este año son 25 años, o sea, que tengo a la mitad de mi vida y dos años más en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el tiempo? La razón, nunca, nunca pensé que yo en mi época, en mis 20, es que vendría a vivir a los Estados Unidos. No fue realmente algo planeado ni algo que yo tenía en mis metas. Pero así resultó y la razón por la que vine a los Estados Unidos fue porque emprendí mi vida de casada y mi esposo es americano. Ok. ¿Lo conociste en la República Dominicana? Lo conocí en la República Dominicana. De hecho, mi cuñado, el hermano de mi esposo, todavía vive en la República Dominicana, lleva ya 30 años. Yo diría que es más dominicano que yo ahora. Y tú eres más americana. Es más americana. Sí, cultural, exactamente. Y por esa razón, el trabajo de mi esposo no le permitía quedarse en la República Dominicana y yo tuve que hacer el gran cambio y la gran mudanza a los Estados Unidos. Bueno, llegaste aquí prácticamente recién casada. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que afrontar? Bueno, el reto más grande y creo que es el reto de muchas hispanas que llegan a los Estados Unidos es el choque cultural. El reto más grande, poder mantener mi esencia como hispana, como latina, al mismo tiempo que estoy tratando de incursionar en una cultura tan individualista como lo es la cultura americana. Ese es el reto más grande. Si una persona, es extrovertida, mucho más cuando uno es latino, que somos una cultura que se caracteriza por ser tan comunitaria. Nosotros realmente nos sostenemos con nuestras familias, con nuestras amistades, en nuestras épocas viviendo en nuestros países con los vecinos y llegas a los Estados Unidos donde las personas se sienten muy orgullosas de su individualidad. Y realmente tuve que aprender ese concepto de la burbuja, en que una persona tiene una burbuja y tú no puedes pasar del límite de ese espacio que esa persona pone. Cuando en nuestra cultura nosotros somos tan calurosos, tan cálidos y abrazamos y besamos y nos expresamos, aquí ser muy expresivo es un estigma porque inmediatamente te identifica como latina, como hispana. Entonces, eso fue un gran reto para mí, poder no perder quién yo era como ser humano, como latina, como hispana y al mismo tiempo aprender a respetar esos límites que tiene el ángulo americano, como decimos. Y que creo que todavía hoy son muy marcados y existen. O sea, es una cultura que el americano es muy individualista, no es una, no es, no es, si tú estás en una comunidad, si eres latino vas a conocer gente, pero si no eres latino es muy difícil que sepas quiénes son tus vecinos. Y eso fue muy, muy, muy difícil para poder enfrentar. Fue un reto que yo tuve que superar. Y me costó, me costó varios años poder encontrar el equilibrio entre mis raíces hispanas y sentirme confiada en sonreír, en abrazar y en respetar que no todos van a responder de la misma manera como respondemos nosotros. ¿Cómo hiciste para superar? Sé que te tomó varios años, pero hubo algo, tomaste algunos cursos, ¿qué hiciste para poder aprender a lidiar con esas diferencias culturales? Definitivamente, eso es algo muy importante que mencionas, Marcela. Lo primero que yo hice otra vez, estamos hablando de que yo como persona, mi personalidad es que soy extrovertida. Yo me nutro y recibo luz, yo digo, del ser humano. Yo no soy una persona que tengo que estar, si yo estoy apartada, me marchito. Si yo estoy con la gente, florezco. O sea, que yo inmediatamente empecé a buscar maneras de poder involucrarme. Empecé a buscar la biblioteca pública, donde podría encontrar personas como yo. O sea, que inmediatamente busqué mi centro de fe, mi cristiana, donde yo involucrarme. Ese fue el primer paso en los Estados Unidos. Buscar lo común conmigo. Obviamente, en mi favor estaba el idioma. Yo hablaba ya inglés cuando llegué a los Estados Unidos. Y es entre paréntesis. Por eso yo exhorto a cualquier mujer latina que está aquí tratando de alcanzar sus sueños, tienen que aprender inglés. Es difícil, difícil. No es nada fácil. Para mí fue fácil porque ya yo venía hablando inglés. Pero sí es una meta poder convertirse en una persona bicultural y poder realmente realizarse en los Estados Unidos. Aprender inglés es realmente algo importantísimo. Entonces, yo pude, obviamente, comunicarme con otros americanos, como hispana, y mostrar un poco de mi cultura o de mí, porque podía comunicarme. Al no poder comunicarme sería imposible. Entonces, yo busqué maneras de integrarme. E intencionalmente, mi esposo siendo americano, yo en lugar de refugiarme en las comunidades hispanas, que es lo más normal, porque uno se siente que uno pertenece, ¿no? Yo me puse muy valiente, fui muy valiente, y me involucré con la americana. Y eso es algo también que es muy personal. Obviamente, si uno se siente más cómodo con la comunidad hispana, porque, como digo, es un refugio, ¿no? No tengo que explicarme. Soy como soy, hablo rápido, con mis manos, moviendo, porque soy latina. Pero para un americano, yo puedo ser muy aglomadora, porque ellos no están acostumbrados a esa fusión. Pero es importante saber que ya vinimos a una cultura y tenemos que aprender a conocerla, de igual manera como conocemos la nuestra. Esa es súper mi reto. Sí, yo siempre digo, hay que adaptar y adoptar. Sí, hay que adaptarse a esta nueva cultura y adoptar esos cambios, esas cosas que hacen ellos diferentes a lo nuestro, sin perder nuestras raíces. Exacto. Esa es la meta. Que uno, en ese proceso, y para mí fue difícil, otra vez vine joven, ese fue el proceso de tener que entender que yo no tenía que perder mi raíz como espada para poder adaptarme. O sea que, hace muchos años, los estudios han demostrado que la gente era una inmersión completa en la cultura. Uno perdía lo que era la raíz hispana para poder sentirse aceptados por la cultura adoptiva, ¿no? Pues ya no es así. Ya tenemos ahora a nuestro favor, no solamente la globalización, pero también saber que ya somos un híbrido. Nuestros hijos, si estamos casados con americanos, ya son biculturales o la tercera generación, que vienen con raíces hispanas y raíces americanas. O sea que ya es más fácil. Somos híbridos. Sí, somos híbridos, así les digo yo, my hybrid kids. Híbridos. Sí, híbridos, sí. Ese es mi concepto, el mío de mi esposo. Porque son hijos de la cultura hispana, pero también muy americanos, ¿no? Pero tienen una madre latina, que eso para ellos es lo más cómico. Y eso es lo que los hace especiales, ¿no? Yo siempre he pensado que en la diferencia está el éxito, eso los hace diferentes. Mis hijos siempre se enorgullecen de decir que son mitad colombianos y mitad americanos. Exactamente. Y les encanta. Y eso viene de ti, Marcela, de tu orgullo de ser hispana. Y no puede uno perderlo, es un orgullo, es un orgullo. Bueno, cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de la traducción? Ok, al mundo de la traducción, yo puedo decir que llegué desde, por la influencia que tuve en mi país y la exposición que tuve a otras, al inglés y a otros idiomas. En nuestros países, como sabemos, latinos, a pesar de que no vivimos en los Estados Unidos, sí estamos expuestos al turismo. El turismo es muy importante en Latinoamérica y nosotros, sin vivir en los Estados Unidos, ya estamos expuestos a otras culturas. Y eso es lo que también es una ventaja para nosotros. Por eso somos calurosos y cálidos con todo lo que es extranjero, ¿no? Entonces, en Santo Domingo, yo empecé a estudiar inglés en un instituto americano, ya adolescente, y después pasé a una academia de inglés. Y eso despertó en mí ese amor por otros idiomas. Y reconocer que había una habilidad, para mí, para yo comprenderlo. Obviamente, eso también es parte de estudiar idiomas. Tenemos que reconocer que hay ciertas personas con habilidades innatas y otras que van a ser más difíciles. No quiere decir que esa persona que no tenga esa habilidad no pueda aprenderlo, pero para mí fue algo natural. Era fácil. Exacto. Entonces, después, cuando yo trabajé, yo empecé a trabajar como secretaria bilingüe, porque tenía el inglés, y después como asistente personal de gerentes, dentro de mis funciones, ya me tocaba en esa época empezar a traducir del español al inglés. Porque, un ejemplo, si era una organización, si tienes el lucro, que fue la primera en la que yo trabajé, es una fundación que hoy existe en medioambiental, y empezaron a hacer trabajos, libros, folletitos, que querían traducir al inglés, para poder transmitirlos, ¿no? Entonces, yo empecé a... Mis primeros pininos fueron en esa área, y me encantaba. De ahí, pasé a estudiar lenguas modernas dos años, y cuando regresé, tuve que suspender mis estudios en Santo Domingo, cuando vine a los Estados Unidos. Otro reto. Aprender que el sistema educativo de nuestros países no siempre es equitativo con el de los Estados Unidos. Y muchas veces hay que empezar de cero. Correcto. ¿Qué es lo que más te apasiona de traducir? La parte intelectual. Para mí es un reto, y me apasiona, tomar un párrafo o un texto, y tener que... Muchas veces, sin conocer el autor del texto, muchas veces sí lo conozco, ¿no? Pero muchas veces no. Transmitir ese mensaje que esa persona, ese autor, concibió con un propósito y un objetivo. Si yo no transfiero, no transmito esa esencia, ese mensaje, entonces no puedo ser una buena traductora, porque el objetivo del texto se pierde inmediatamente en el idioma meta, en la cultura meta. Para mí, el reto, lo que más me apasiona es leer ese texto original, y después compararla con la traducción mía, y ver que yo mantuve la esencia. ¿Cómo lo corroboro? En mi área de traducción, yo lo corroboro cuando el cliente toma esto, que se va a divulgar en una comunidad extensa, y después recibo el comentario de que fue un éxito, que fue bien recibido, y que se logró el objetivo con esa traducción. Para mí, esa es la meta, y eso me apasiona, me apasiona. Se nota, se nota. Sí. ¿Qué consejos, hablando de la traducción, qué consejos le puedes dar a alguien que quiera emprender la profesión de traducción? En los Estados Unidos. Mi mayor consejo es este. Yo cuando llegué a los Estados Unidos, y empecé a trabajar como traductora de planta, bueno, primero, otra vez, sabemos que ya yo traducía algo en Santo Domingo. Al llegar aquí, yo tuve una pausa, en la que me convertí en madre, que también es muy de latinas, ¿no? Nuestros hijos, nuestras familias, que es lo primordial para mí. Entonces, yo tuve una pausa. Después, me di cuenta, como voluntaria en la comunidad, una de mis mentoras, una persona que me aprecio muchísimo, ella me, digamos que como que me vio y me sacó aparte. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú serías ideal para empezar el proyecto de traducción de este distrito. Empecé. Pero, obviamente, en ese momento, ella me vio como bilingüe, como una persona que tenía la habilidad para poder escribir y hablar el español y el inglés bien. Pero lo que yo tenía en ese momento era la parte profesional. La parte que vas aprendiendo, que no puedes traducir si tu español y tu inglés, o cualquier otro idioma, están al mismo nivel. Ya sea que tu español esté a un nivel universitario, tu inglés debe estar a ese nivel universitario. De lo contrario, la comprensión del idioma del que traduces no va a ser la misma. Vas a perder, no vas a poder entenderlo. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a una persona que va a comenzar? Lo que me sirvió a mí. Asociarme a las asociaciones de los Estados Unidos que respaldan al traductor y que son las que rigen la traducción y la interpretación en los Estados Unidos. Ser bilingüe no es suficiente. Eso ya está más que demostrado, que por ser bilingüe no siempre uno puede ser intérprete, tampoco puede ser traductor. Adquirir las técnicas para uno poder llamarse profesional, eso amerita estudiar. Aquí tengo yo a mí. Estudiar, ya sea la profesión de traducción o adquirir los conocimientos a través de certificaciones, de programas de estudios de traducción e interpretación, o certificarse. O sea, uno tiene que demostrar que uno tiene las habilidades para poder llamarse traductor profesional. De lo contrario, uno seguiría siendo un traductor empírico y eso tiene muchísimas responsabilidades y también tiene muchísimos riesgos que yo no quisiera tener. Más cuando estamos hablando de lo que es transmitir un mensaje que muchas veces puede malinterpretarse y causar perjuicio más que beneficio. ¿Cuál es tu sueño profesional más importante, el más grande que tienes? Ay, Marcela, ¿sabes qué? Yo creo que yo lo estoy viviendo, mi sueño profesional. ¿Cómo lo digo? Porque para mí el sueño más importante, creo que es lo que estás viviendo tú, es compartir lo que yo, mi trayectoria con los que vienen o los que están surgiendo. Y yo pienso que me siento chiquitita porque yo creo que sigo aprendiendo, yo soy la eterna aprendiz, todavía me falta mucho, pero lo que sé ahora, un poquitito, mis experiencias buenas y malas, si las puedo compartir y las estoy compartiendo con mis compañeros y mis colegas, ese es el sueño más hermoso. Que yo sé que lo que yo he aprendido, si no lo comparto, no me sirve de nada. No sirve para impactar nada ni nadie. Entonces, para mí mi sueño es este, que puedo ya, aunque sea un poquitito, compartir lo que voy aprendiendo. Digamos eso, no lo que he aprendido, lo que voy aprendiendo, porque el aprendizaje es continuo y yo me siento así, así chiquitita todavía. Creo que nunca uno deja de aprender, pero si uno puede enriquecerse compartiendo lo que sabe y adquiriendo de otros, ese es mi sueño más grande. Y creo que lo estoy viviendo. Te felicito porque muchos aspiran a hacer cosas o alcanzar ciertas metas y le da miedo comenzar, pero me alegra mucho escuchar que ya lo estás viviendo. Yo creo que sí. Creo que si la meta es compartir y enriquecer a otros, porque cuando uno enriquece a otros, se enriquece uno. Esa es la satisfacción más grande, ¿no? La gratificación es dar porque uno recibe mucho más. Entonces, creo que eso es, que eso es lo que viví en mi sueño. No puedo pedir más. Si puedo compartir, entonces ya estoy satisfecha. ¿Qué consejo le puedes dar a las hispanas que quieran alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? La frase clásica. Nunca darse por vencido y perseverar. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo, más que nada, conocerte y no traicionarte. Conocer cuál es tu código moral. ¿Cuáles son tus valores? ¿A qué estás dispuesta a llegar y cuál es tu límite? ¿Qué es lo que es para ti ese sueño? ¿Qué te motiva? Si la motivación es la fama, la gloria, eso es a corto plazo. Si la motivación es sentirte realizada, en inglés, fulfilled, accomplished, entonces, ¿qué es eso para ti? Como expliqué, para mí es poder compartir con otros. Si yo me quedo con lo que sé y con lo que he aprendido y no lo puedo compartir, es solamente para mi beneficio y eso no es sentirse realizado. Primero, conócete. Después que sabes qué es lo que quieres lograr, que lo definas, me parece que esto es la parte que Hispana Realizada puede ayudar. Cuando destinas, ¿qué es lo que tú quieres o qué entiendes por estar realizada? Entonces, a partir de ahí, vas a poder poco a poco llegar a esa meta. ¿Cuál fue uno de los mejores consejos que me dieron a mí, mis mentoras, mis amigas? No tienes que hacerlo todo hoy. Paso a paso. Lo más hermoso es ir madurando mientras uno va logrando las metas. Todas las etapas de la vida, cuando están tus hijos pequeños, cuando estás joven, todo va a llevar a un punto de culminación. como vas tú subiendo o subiendo cada perdaño, cada perdaño te define. No te traiciones, no traiciones tus valores, sean lo que sean, tus valores. Porque eso es su trayectoria. Cuando miras atrás, puedes sentirte orgullosa de lo que has logrado, pero si no empiezas hoy sabiendo cuáles son tus valores, tus límites y qué te motiva, entonces no vas a poder llegar nunca porque no sabes a dónde vas a llegar. Entonces, no te des por vencida. Van a haber muchísimos tropiezos. La vida es una tómbola, como dice una canción muy vieja, que quizá no la conozcan las jóvenes de hoy, pero cuando vienen esos tropiezos, es por eso que lo más importante como hispanas es las relaciones. Cuando Marcelo y yo nos conocimos hace varios años, no sabíamos que íbamos a tener una amistad que iba a definir muchas cosas en nuestras vidas. Yo a Marcela la admiro muchísimo como ser humano y también como profesional y en cada etapa de nuestras vidas esas relaciones te sostienen. Los tropiezos te hacen más fuertes, pero no puedes levantarte si no tienes alrededor tuyo gente que te puedan motivar positivas y que crean en ti y para tú poder desarrollar eso tienes que ser esa persona en ese momento para alguien más. Entonces, no te des por vencida, cree en ti, rodéate de gente muy, muy positiva y que realmente te hagan mejor que lo que ya eres y ante todo aprende a quererte, aprende a amarte para que puedas amar a otros de la misma manera. que lindo mensaje, no, es, es de verdad, de mejor manera lo pudiste haber dicho porque está, diste en el grado, en el grado. Charito, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y gracias de todo corazón por compartir tan buena información, tan buen mensaje con todas estas hispanas que quieren alcanzar sus sueños en este, el país de las oportunidades, siempre digo, ¿por qué estamos desperdiciando las oportunidades y aquí las hay? No las desperdiciemos, estamos aquí, vamos a aprovecharlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela, muchas gracias y mucha suerte en todo lo que emprendas. Muchas gracias a todas por escuchar y espero verlas nuevamente en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Hasta la próxima.